muy buenas a todos amigos de youtube aquí estamos en un nuevo gameplay para no un gameplay no recuerda josé luís no es un gameplay es un vídeo para el canal para configurar móviles en a lo máximo vayan a configuración configuración del vídeo y en resolución le ponen para que no de si si es gama alta y media pongan de por lo menos 1080p si quieren o 720p en hd la calidad en 5 y los frames a 60 frames por segundo aquí ciclo flotantes y aquí es para poner una imagen si quieren el logo de su canal o algo así aquí está lo de el circo listo este pero no va a tocar esto este es para editar unos vídeos yo lo edito porque bueno me salen bien algunas veces los vídeos y no tengo necesidad de editarlos y si quiero editarlos lo hago pero no no estoy suficiente con grabar grabar esto bueno sigamos si son de gama media baja o gama baja ponganle 480p y no me pongan 30 en 360 p porque sabe algo claro pero también va a estar por eso claro y bueno ahí está bien entonces este es un chao chao chicos y nos vemos en el próximo tutorial o en el próximo gameplay o en el próximo vídeo entonces chao chao